Buenos días, la lectura bíblica de esta mañana la encontramos en Apocalipsis 20 del 7 al 15. Apocalipsis 20 del 7 al 15. Cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra. A Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla, su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad amada, pero caerá a fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y a sufre, donde allí estarán la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Luego, vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia, dieron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho. Conforme a lo que estaba escrito en los libros, el mar devolvió sus muertos. La muerte y sus dominios devolvieron los suyos. Entonces, cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida será arrojado al lago de fuego. Bueno, buenas tardes. Gracias, Ebu Bé, Ángela, músicos. Un anuncio rápido antes de continuar con nuestro estudio bíblico. Este es el momento del año en el cual solicitamos nominaciones para los nombramientos de diáconos para el nuevo año. En la parte de atrás pueden encontrar los formularios para las nominaciones. Y si ustedes han orado por alguien que piensan que puede ser una buena adición a nuestro consejo de diáconos, por favor, siéntanse la libertad de llenar este formulario y llevarlo a la oficina de la iglesia. Para aquellos que no saben este proceso, es que les estamos recordando y pueden preguntarnos si desconocen cómo es este proceso. La semana pasada también estuvimos hablando acerca de este libro, que puede ser un gran regalo de Navidad, sobre todo para niños. Lo tenemos en pastaduras, pero también en un formato pequeño, un formato más económico y que además tenemos estos panfletos que son como unas herramientas basadas en este mismo libro. Son herramientas evangelísticas y son gratis. Están a su disposición para ustedes, por si quieren compartir en la Navidad. Están hermosamente ilustrados, así que nosotros queremos animarlos a que, si quieren, ustedes, si ustedes, si ustedes tienen algunos ahí, algún librero por ahí, pues búsquenlos y compártanlos. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por tenernos juntos en esta mañana porque somos parte de tu familia y podemos llamarte padre. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que nos da esperanza, tu palabra que nos da luz acerca de las cosas que suceden en nuestro mundo. Señor, te damos gracias porque tu palabra nos revela que tú eres un Dios maravilloso y tienes un plan muy hermoso para nosotros, Señor. Y por eso nosotros podemos irnos a dormir en la noche tranquilamente, sabiendo que tú estás en control, que tú nos has llamado y nos has hecho vivir en un tiempo como este. Y, Padre, te pido que ahora, mientras voy a compartir tu palabra, tú me des entendimiento y llenes nuestros corazones y de todos los que están escuchando de ese deseo de conocerte y de esa seguridad de que tú vas a poner todo en orden, Señor, de que vienes pronto. Y él es a terminar esta obra que tú comenzaste en la cruz y estamos esperando ansiosamente tu regreso. Señor, ayúdanos a entender este estudio. Señor, ayúdame a hablar con convicción, con claridad y haz, Señor, tu obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Tal vez han adivinado del pasaje que leyó Ebu B en esta mañana. No vamos a estudiar nuestro pasaje en Mateo. ¿Se acuerdan que íbamos a tomar el primer domingo de cada mes para estudiar los atributos de Dios? Hoy vamos a estudiar el tercer atributo, que es la justicia de Dios. Él no solo es justo, sino que Él mismo es justicia. El mes pasado vimos su bondad y esa perfección en su amor y en su bondad. Vimos que no hay nada de lo que Dios haga que no sea perfecto y que no sea amoroso. Pero también todo lo que Dios hace es justo. Dios, en todo lo que hace, solamente puede hacer lo que es bueno. Dios no va a hacer nunca algo malo, algo que no sea consistente con su amor perfecto. Pero también es muy fácil desviarnos y distorsionar esta idea de que Dios es bueno y pensar que nunca se va a enojar por el pecado, que nunca va a infligir castigo sobre el pecado. Muchos tienen dificultades reconciliando la bondad de Dios con la severidad del juicio que Dios hará en contra del pecado. Pero Dios es las dos cosas y no se pueden separar. Él es justo y Él es bueno al mismo tiempo. Estos atributos son un complemento. Pero ¿qué significa la justicia de Dios? ¿Qué significa cuando decimos Dios es justo? Bueno, en la Biblia vemos justicia y rectitud como algo que tiene el mismo significado. Significa no tener pecado, significa no tener ninguna falla al hacer juicios. En evaluar una situación es no tener comprometida la verdad o la justicia. En el principio, en Génesis 3, Dios maldijo la serpiente, la mujer y el hombre, y toda la creación a causa del pecado. Y esa fue una expresión de su justicia. Su atributo de justicia se ve cuando el Señor hace un sacrificio para cubrir con piel de animales a Adán y a Eva. Eso se muestra también cuando el Señor hace el arca. Y entonces, cuando Él manda el diluvio, Él también manda un arca para salvar. Era un medio de escape al diluvio. La justicia de Dios también se muestra cuando estos ángeles vinieron a rescatar a Lot y a su familia, cuando el Señor estaba a punto de destruir a Sodoma y a Gomorra. La justicia de Dios también se despliega cuando se iba a destruir la ciudad de Canaán, pero Rahab, la prostituta y su familia fueron salvados. Hay una historia allí, no tenemos tiempo para explicarla, pero son ejemplos de cómo el Señor ha desplegado su justicia a través de la historia a millones o billones de personas desde que Adán y Eva experimentaron la muerte. Su justicia también se muestra cuando el Señor provee vida después de la muerte a aquellos que confían en Él. Su justicia se despliega en la promesa de que el Señor nos cuidará después, al final de los tiempos. La justicia de Dios se demostró en una forma más magnífica cuando Él mandó a su Hijo unigénito para morir por nosotros, por todo aquel que cree, para que no se pierda, sino que pueda disfrutar vida eterna. El pecado tiene que ser castigado, pero siempre el Señor muestra una forma de liberación. Esa es su justicia. Ahora, siempre hay dos aspectos de la justicia. La justicia de Dios es muy diferente a la justicia del hombre. La justicia del hombre puede ser corrompida y es corrompida, de hecho. Pero el Señor no es así. El Señor es misericordioso y Él es justo. La gracia y la ira de Dios son parte de la justicia de Dios y hay un juicio del cual será enviado por el Señor y el Señor lidiará con esto, lidiará con el pecado de una manera justa. Vamos, por favor, a Deuteronomio, capítulo 32. Vamos a leer los versos 3 y 4. Alaba en la grandeza de nuestro Dios. Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Esto es importante. Todos sus caminos son justos. Todos sus caminos son una expresión de justicia en otras palabras. Dios es fiel, no practica la injusticia. Él es recto y justo. Salmo 92, 15 dice, El Señor es recto, Él es mi roca y no hay injusticia en Él. La Biblia nos dice que Dios es perfectamente justo. ¿Se acuerdan del atributo primero que vimos? Dios es infinito. Bueno, esto también se aplica a su justicia. Su justicia es infinita. El Señor no puede actuar injustamente porque Él es infinitamente justo. Él es perfectamente justo. No hay error en su juicio. Cada detalle ha sido considerado. Cada detalle es conocido. No hay falta. No hay error. No hay parcialidad. No hay nada de esto porque el Señor es perfectamente justo. No hay falta en Él. El Señor no puede cometer un error en su justicia. No puede comprometer. No puede hacerse de la vista gorda ante el pecado. No puede malinterpretar la evidencia. El Señor es perfecto. El Señor, cuando nosotros vemos a través de nuestros ojos humanos, no lo comprendemos y podemos decir, no, esto es injusto porque el Señor hizo esto o aquello. Pero nosotros tenemos que entender Dios no puede ser injusto. El Señor entiende todas las circunstancias alrededor. Pero nosotros no. Por eso tenemos que tener esa confianza de que todo lo que sucede es justo. Nosotros no entendemos, pero un día el Señor nos mostrará. Vamos a Deuteronomio capítulo 10, verso 17 y 18. Porque el Señor, tu Dios es Dios de Dioses y Señor de señores. Él es grandioso, poderoso y terrible, que no actúa con parcialidad ni favoritismo. A veces, cuando estás, cuando una persona que tiene prejuicios está de tu lado, pues te puede gustar que esa persona sea parcial, pero cuando no, vas a pensar que es injusto. Bueno, el Señor no es así. Bendito es el Señor que Él no es así. El Señor no puede ser sobornado. Verso 18. Él defiende la causa del huérfano. Él no demuestra su amor por el estrojero. El Señor conoce los motivos del corazón. Por eso es que su justicia es perfecta. Nosotros, los humanos, no podemos administrar justicia. Porque, ¿saben qué? El justicia no es tan difícil. Y no es tan difícil. No vemos lo que Dios ve. El Señor siempre es justo. Y tal vez podrías pensar que el castigo final, el infierno, es terrible o es injusto. Pero no es así. El Señor sabe los motivos del corazón. Él sabe nuestras acciones secretas. El Señor nunca puede ser injusto. Porque la justicia no es algo externo de la ley que el Señor quiera que nosotros vivamos como lo que Él dice. No, Dios es justo. Esa es su naturaleza. Esa es la fuente y la definición de la justicia. Dios es justicia. El Señor no es solo que Él quiera vivir o quiera que vivamos de acuerdo a su justicia. Porque el Señor es justicia en sí mismo. En el caso de los legisladores humanos, la sociedad, el gobierno, los legisladores, los legisladores, ellos requieren que te mantengan justicia. ¿Qué es justicia? ¿Qué significa? Porque ellos, los legisladores de un país, obviamente, buscan la justicia y demandan justicia. Demandan, por ejemplo, que los jueces sean justos y ponen presión sobre los jueces para que ejerzan justicia. Y la justicia, obviamente, es algo más grande que el juez. Es algo que tiene que levantarse por encima de todo. Sin embargo, la justicia humana puede ser influenciada por muchas cosas. Nosotros sabemos, por ejemplo, como padres, hemos hecho algún mal juicio contra nuestros hijos y luego nos arrepentimos. Porque nosotros somos propensos a cometer errores en nuestros juicios. Por eso es que Dios nos insta a no tomar venganza en nuestras propias manos. Por eso es que el Señor ha permitido que haya la corte, un sistema judicial al que nosotros vayamos. Porque hay un nivel de justicia mejor de la que nosotros podríamos ejercer. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 12. La Biblia lo deja muy claro para nosotros. Y se nos da esta prohibición porque solamente Dios es justo. Romanos capítulo 12, versículo 17, la Biblia dice, No paguen a nadie mal por mal. Versículo 19, Amados, dejen el castigo en las manos de Dios porque está escrito, Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La venganza le pertenece a Dios porque es, porque la venganza tiene que ser justa. Dios es justo siempre. Cuando uno trata de vengarse, esto, cuando uno trata de vengarse por sus propias fuerzas, esto no traerá una justicia correcta. Por eso, Proverbios 29, 26 dice que muchos buscan el favor del gobernante, pero solo el Señor hace justicia. Solamente el Señor puede dar lo que realmente merece, las acciones pecaminosas que alguien haya hecho en contra de nosotros. Es mejor que el Señor dé justicia. El Señor es más que justo. Él mismo es justicia. La esencia de la justicia. Y si nosotros queremos ser justos, tendríamos que conformarnos al carácter de Dios. Cuando uno demanda justicia, lo que uno realmente está diciendo, quiero que se haga justicia como Dios la haría. Quiero un proceso y un resultado que sería lo que Dios haría. Proverbios 29, 26 dice, la justicia del hombre viene del Señor. Porque Dios es justo. Porque Él es la fuente de toda justicia. Si tú sacas a Dios o rechazas a Dios, si tú rechazas al Señor, es como si rechazara la justicia. Vamos a aplicarlo en nuestra sociedad. ¿Qué es lo que ha hecho la sociedad con Dios? Lo ha sacado del mapa. No quieren tener nada que ver con el Señor. Saca a Dios o recházalo y vas a rechazar la fuente de la justicia en nuestra nación. Cuando rechazamos al Señor en nuestras cortes o en nuestro gobierno, la justicia desaparece. Y entonces, permea nuestra sociedad ese sentido de injusticia o de no tener ley. No podemos vivir de esa manera. Primera de Reyes, capítulo 3. En el Antiguo Testamento, Primera de Reyes, al principio del reinado del Rey Salomón, ¿Se acuerdan este asunto de dos prostitutas que estaban ahí argumentando acerca de este hijo? Él hace este juicio para identificar a la verdadera madre del bebé cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado. Sintieron un gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Su habilidad, ¿de dónde venía su habilidad para administrar esta justicia? Pues viene de Dios. Por eso es que cuando decimos que la justicia es uno de los atributos de Dios, podemos decir que el Señor siempre va a actuar justamente no para conformarse a un estándar ajeno a Él, sino que la justicia es su propia naturaleza y Él no puede actuar de otra manera. Miren la maldad en el mundo, el terrorismo, las mentiras, el odio, el dolor, el sufrimiento, las muertes, los asesinatos, que ocurren en contra de hombres y mujeres inocentes, los abortos, los tiranos, los dictadores, los que mutilan niños, los que hacen toda esta clase de crímenes y que siguen sin castigo. Un Dios bueno nunca podría dejar el pecado sin castigo. Y nosotros nos impacientamos porque el Señor lo está lidiando con esto. Y déjenme poner una pausa aquí. ¿Cuánto tiempo has sido cristiano? Tal vez ya tienes algunos años siendo cristiano, pero ¿qué tal que Dios hubiera ejecutado el juicio antes de que tú recibieras a Cristo? Tú lo crees que gracias a Dios que Él ha tenido paciencia y que pero ahora que ya eres cristiano dices bueno Señor ya puedes venir cuando quieras. pero eso sería injusto. El Señor describe la justicia como un amor distribuido igualitariamente. Pero nadie se va a salir con la suya. En la justicia perfecta de Dios hay una pena severa por el pecado. El que peca debe morir porque la paga del pecado es muerte. Ahora ¿cuánta gente muere? ¿El Señor cumple su palabra? Sí pero también Él es paciente. La muerte se refiere a la separación de Dios y de su bondad. El pecado es lo que nos es lo que nos hace recibir. para nosotros hay buenas nuevas en la justicia de Dios porque la paga del pecado es experimentar la ira de Dios esa ira que Dios le va a dar a los pecadores. ¿Por qué? Porque el Señor odia el pecado. Él no puede tolerar el pecado y no va a permitir que exista en su presencia. Esas son malas noticias para los pecadores pero no es todo lo que conforma la justicia de Dios. Vamos a seguir y vamos a ver lo que dice Romanos capítulo uno verso dieciocho Romanos uno dieciocho en verdad la ira de Dios es decir la justicia de Dios en contra del pecado viene revelándose desde el cielo contra toda enviedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. La ira de Dios es remover la bendición de Dios remover toda la bondad y todos los dones de Dios para que la humanidad empiece a experimentar las consecuencias de sus decisiones malvadas y el Señor está permitiendo las consecuencias del pecado que las consecuencias del pecado alcancen a la humanidad la ira de Dios es quitar su mano de protección de sobre la humanidad para que empiecen a experimentar las consecuencias de sus propias acciones rebeldes Proverbios 14 12 dice hay un camino que al hombre le parece recto pero acaba por ser camino de muerte el Señor a veces te va a decir el Señor si te dejara ir por ese camino que tú quieres ir irías directo a la muerte pero en su justicia el Señor interviene cuando la gente está en rebeldía insiste en caminar en sus propios caminos y el Señor a veces nos entrega sus propios caminos para que experimenten esas consecuencias destructivas pero en su misericordia Él les da tiempo y oportunidad para arrepentirse y eso es parte de su justicia y de su amor pero el reloj está corriendo para que algún día se haga la justicia Hebreos 9 27 dice que hay un tiempo para el hombre para morir está establecido para el hombre morir una vez pero después de esto el juicio segunda de tesalonicenses capítulo 1 segunda de tesalonicenses antes de antes de Timoteo y Tito segundo de tesalonicenses 1 verso 8 y voy a y voy a nada más a tomar algunos segmentos luego lo leen ustedes en su casa para aquellos que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús nos saltamos al verso 9 sufrirán la destrucción eterna lejos de la presencia del Señor de su glorioso poder en el día que venga para ser glorificado hay un día que el Señor regresará y va a haber una destrucción eterna en contra del pecado del mundo fíjense lo que dice Mateo 25 la última parte de Mateo capítulo 25 verso 31 cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles y sentará en su trono glorioso todas las naciones se reunirán delante de él y separará a unos de otros como separa el pastor a las ovejas de las cabras pondrá las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda verso 34 entonces dirá el Rey a los que estén en su derecha vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido reciban herencia el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo esta es la justicia de Dios si saben si saben el resto de la historia ya saben verso 41 luego dirá a los que estén a su izquierda apártense de mí malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles verso 46 aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna esta es la justicia de Dios en acción ahora Apocalipsis capítulo 20 esta fue la sección que Ebu B leyó en esta mañana Apocalipsis 20 verso 12 y vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono se abrieron unos libros aquí tenemos este libro tenemos varios pero aquí se abrió uno que se llama el libro de la vida los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros verso 15 aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego que es un lugar de tormento que durará para siempre y aquellos cuyos nombres estén en el libro de la vida van a escapar de esto pero aquí es donde mucha gente puede decir oh esto es injusto como es que un Dios bueno y justo puede enviar a la gente al infierno bueno precisamente porque Él es justo muchos asumen de que porque Dios es bueno entonces no va a enviar a nadie al infierno es más muchos hasta dicen que ni existe el infierno porque como Dios es bueno pues entonces Dios no nos va a mandar a nadie al infierno eso no es un buen Dios eso no es un Dios amoroso y no es ciertamente un Dios justo porque para ser justo Dios tiene que castigar el pecado el Señor es el vengador de todos aquellos que han sido lastimados por el pecado el Señor sería injusto si no castigara el pecado sería injusto si Él dejara de castigar Él dejaría de ser bueno entonces dejar de ser justo es malo por muchas razones pero solamente les voy a dar dos si uno no es si Dios no fuera justo no sería justo por ejemplo si se dejara sin castigar el pecado no sería justo para la víctima que ha sido abusada en alguna manera la justicia de Dios esto no sería justo y número dos la justicia sería corrompida y esto corrompería a aquel que ha pecado proverbios 13 24 dice no corregir al hijo es no quererlo amarlo amarlo es disciplinarlo a tiempo aquel que ama a su hijo va a traer justicia sobre él cuando él se porta mal porque quieres corregirlo a tiempo una injusticia ser injusto no le va a ser bien al pecador tampoco Hebreos 12 del 5 al 6 dice y ya no olvidado por completo las palabras de aliento como a hijos se les dirigen hijo mío no tomes a la ligera la disciplina del Señor ni te desanimes cuando te reprenda entonces la justicia es una expresión de amor últimamente y es una expresión de bondad así que un Dios perfectamente bueno tiene que actuar con perfecta justicia vamos a tomar un ejemplo un poco extremo por ejemplo piensen en un hombre violento que se ha metido a robar a una casa y ha violado y matado a una joven madre y ha dejado a sus hijitos totalmente traumatizados y la policía no hace nada para atrapar al malvado ni hacerlo enfrentar justicia si el juez rehúsa atrapar al ofensor o vamos a suponer que lo atrapan pero el juez pues no le da una sentencia justa y lo deja ir libre este no es un buen juez y nadie va a respetar esta autoridad ¿verdad? porque es un mal es un mal juez y no está dando la justicia apropiada a este caso esta es una injusticia imagínense el esposo y los hijos de esta mujer que ha que ha sido asesinada y violada imagínense ellos van a estar clamando por justicia pero Dios no es así ¿quién crees tú que te va a amar más que aquel que dio a su hijo por ti? el Señor no crean que solamente amó al mundo él también amaba a su hijo pero el Señor era justo por eso lo dio para nuestro y perdón nuestros pecados nadie va a respetar una figura de autoridad que no que no hace justicia en contra de un mal hecho nadie va a mirar ni va a llamar a un juez bueno cuando no hace justicia nuestro Señor es perfectamente bueno y lidia con el pecado de manera perfecta por eso es que en su naturaleza existe perfectamente el amor y la bondad pero también la justicia la indiferencia al pecado es un fracaso y es difícil de contestar esto esta pregunta que muchos hacen como es que el Señor no va a dejar entrar al cielo a aquellos que han pecado como podría el Señor permitir que vayan al cielo si todos hemos pecado si todos merecemos el castigo esa es una pregunta muy difícil cuando lidiamos con la justicia que es lo correcto como Dios puede ser justo pero no castigar al culpable como puede justificar perdonar nuestro pecado como un Dios puro y perfecto nos puede dejar a nosotros entrar a su mundo perfecto en el cielo nosotros estábamos separados del Señor por el pecado y deberíamos ser castigados y la pregunta es la respuesta a esa pregunta es lo que llamamos el Evangelio y esto es lo que estamos proclamando semana tras semana la Biblia está llena del Evangelio de Dios como es que un Dios puro y perfecto y justo va a dejarme entrar a mí al cielo y como va a liberarme de este castigo ante su ira Dios es justo su amor es justo sin embargo su justicia es amorosa el amor y la justicia de Dios están completamente en acuerdo en armonía son complementarias ciento por ciento porque el Señor es bueno y misericordioso Él quiere perdonar al pecador pero hay demandas el Señor no está allí en su trono llorando porque no quiere dar una sentencia de muerte sobre el hombre y está lleno aquí de tensión en su corazón porque su misericordia quiere perdonarlo pero no puede porque no lo puede permitir su justicia no el Señor no es así eso no es lo que dice la Biblia todo lo que el Señor hace armoniza perfectamente no hay conflicto no hay desacuerdo ni tensión en la naturaleza de Dios la justicia y el amor de Dios nunca están en tensión la una con la otra ellas están en una armonía total en un acuerdo total cuando Él ejecuta justicia es una expresión de su amor y de su bondad al cien por ciento y eso es imposible para los humanos pero Dios amó tanto al mundo que dio a su único hijo y lo dio para que muriera para que nosotros pudiéramos experimentar el perdón en la vida la crucifixión de Jesucristo fue el acto de justicia de Dios más grande pero al mismo tiempo fue su más grande expresión de amor y misericordia Romanos 5 y 6 Romanos 5 versos 6 dice la verdad como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado Cristo murió por los impíos por los impíos difícilmente habrá quien muera por un justo aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto en que cuando todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros ahora estamos justificados por su sangre con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios esta es la más grande expresión de amor de Dios ahora que hemos sido justificados con cuánta más razón hermanos seremos salvados del castigo de Dios porque cuando éramos enemigos él envió a su hijo por nosotros ahora que somos salvos como no nos va a salvar de la ira esa es la justicia de Dios su justicia ha sido aplicado aplicada a nosotros cuando el Señor murió por nosotros este es un milagro que nosotros ni siquiera podemos empezar a entender cuando Jesús fue a la cruz Dios tomó todo nuestro pecado aún nuestra naturaleza pecaminosa nuestro espíritu adámico y lo puso en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y saben que estas cosas ni siquiera podemos comprenderlas no puedo yo explicárselas pero Dios es infinito él está fuera de nuestro tiempo nada es imposible para Dios él lo puede hacer y en el momento que tú pusiste tu fe en Jesucristo y tú lo aceptaste como tu Señor y Salvador él tomó tu naturaleza pecaminosa todos tus pecados los puso en Jesucristo y murieron ahí en la cruz para que tú pudieras experimentar su justicia esa muerte fue instantánea no dolió y en un abrir y cerrar de ojos en este instante la vieja naturaleza tuya murió y una nueva naturaleza nació y lo que experimentaste es ay algo es diferente ahora he cambiado esa es la justicia de Dios él te crucificó en Cristo pero esta es la misericordia de Dios el amor de Dios y tal vez suena muy simple pero ya no tenemos mucho tiempo cuando vemos a Romanos capítulo 6 en los primeros 11 versos de la Biblia repetidamente se declara nueve meses nueve veces que nosotros hemos muerto con Cristo solamente en los primeros 11 versos nueve veces se repite esta verdad que hemos muerto con Cristo este es un hecho que nosotros no entendemos como lo hizo pues no no sabemos pero a eso dice la Biblia el Señor murió una muerte horrible por nuestros pecados pero para nosotros fue una muerte instantánea que ni siquiera sentimos nuestro viejo hombre nuestra vieja naturaleza se fueron y el pago de nuestros pecados fue ejecutado y pagado por completo en la cruz no solo nuestros pecados pasados sino también nuestros pecados presentes y futuros que ni siquiera hemos cometido todavía el Señor no comprometió su justicia ni siquiera un poco sin embargo el Señor no nos va a forzar a recibir este don la justicia dice que el pecador debe morir y y por eso el Señor tiene que rechazarnos y la cosa peor que puede ocurrir es que el Señor te deje hacer lo que quieres hacer porque eso sería ir directo a la destrucción pero la justicia de Dios te notifica del riesgo y provee un camino para que seas liberado de esa forma de vivir Jesús dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al Padre sino a través de Jesucristo no hay otro camino su justicia su amor se extiende a ti para que puedas venir al Padre bendito Dios gracias 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 por todas estas cosas que tú eres tú eres tan diferente a nosotros tú eres santo 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 Señor aumenta nuestra capacidad de comprender y oro por la convicción de tu Espíritu Santo sobre cualquiera que esté escuchando esto que no ha hecho las pases contigo Señor que te han rechazado que han rechazado este don de salvación este regalo y se han revelado en contra de ti Señor no permitas que vivan su vida así dales convicción de tu Espíritu Santo abre sus ojos para que vean ablanda sus corazones para que puedan arrepentirse Señor que la fe crezca en sus corazones que ellos puedan creer que tú eres el que dices que eres Señor que tú eres justo y bueno que tú eres nuestra única esperanza Padre gracias por tu palabra en esta mañana Señor cumple tus propósitos en nosotros tus propósitos de salvación de corrección de ánimo algunos de nosotros Señor necesitamos una mejor perspectiva de ti un mejor entendimiento de ti y Señor mientras celebramos la comunión y recordamos lo que has hecho por nosotros ayúdanos a reconocer en estos emblemas la justicia de Dios y gracias Señor porque tú eres un buen Dios gracias Señor por tu justicia que provea un camino un camino de escape gracias Señor que has cambiado nuestras vidas gracias Señor porque ya no somos los que éramos gracias por la esperanza que tenemos porque tú has comenzado una buena obra y la perfeccionarás hasta el regreso de Cristo gracias Señor gracias porque esa es nuestra esperanza gracias al Evangelio en el nombre de Jesús Amén Amén Amén